qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy vamos a hacer un vídeo motoblog para el tema de la moto también bueno ese artículo vale para la bici y bueno hasta para algún patinete eléctrico también lo podéis poner vale pero en este caso es para la moto vale os presento el producto ya sabéis que de vez en cuando las marcas a veces se ponen en contacto con nosotros y nos suelen mandar los productos para que probemos bien sea para la mecánica o accesorios para como digo para la moto o para el coche etcétera y a los que me seguís en el canal esto ya lo sabéis que de vez en cuando nos mandan artículos para que nos probemos nos analicemos y si nos gusta pues bueno pues lo les sacamos un vídeo pues enseñando como producto pues si alguno de vosotros os podría interesar entonces bueno me parece interesante esta marca ya lo hemos utilizado en tres ocasiones creo porque patrocina también este canal con sus productos y parece interesante hablamos de la marca soy muy malo para decir esta marca de chicos en la marca se apetean no lo sé deletrear bien os lo dejaré por aquí escrito vale este es el producto vale es un soporte de móvil ya os hice un vídeo en mi antigua bmwr 1250 con un soporte imantado vale y este es parecido pero este digamos que es articulable os enseñaré ahora iremos a la moto la sacaremos del garaje porque no la tengo aquí la tenemos en nuestro garaje y la sacaremos por enseñar el cómo se coloca es muy sencillo de colocar no tiene nada va a dar una u dos tornillos y ya está y luego lo que me ha gustado ese artículo por eso les he dicho que me lo mandaran es que es articulado así como el otro que ahora veréis en la moto que lo estoy utilizando va imantado este también va imantado lo que es para quitar y poner el móvil pero no lleva este brazo que os enseñaré ahora no lleva este brazo articulado que lo podemos subir y bajar y ponerlo más a nuestro gusto o en otro sitio vale entonces bueno por eso bueno me lo enseñaron y me ha gustado así que nada gracias a la marca por seguir confiando en nuestro canal y estamos encantados anteriormente se hizo un vídeo de una mochila que nos mandaron también para correr como su botellita plegable tienen muchos muchos productos que dejaré abajo en el link tanto de ese producto como en la página de ellos pues si os interesa entrar para que veáis todos los puntos que tienen solamente no solamente tienen productos de soportes tienen más cosas para hacer deportes y demás así que si queréis como siempre os dejo el dedo de abajo echéis un pistolito y si os puede interesar pues nada ahí lo podéis comprar no hablado con ellos bueno hablé un rey con ellos pero se me olvidó decirles el vídeo anterior os hice de la mochilita nos dejaron un código de descuento creo que era chiqui 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 go 10 o algo así lo haré con ellos y si puedo pues si siguen manteniendo ese descuento os dejaré también para que apliquéis ese descuento poniendo como os digo ese código de chiqui go 10 creo que era o ya ya lo miraré y si sigue manteniendo el descuento y queréis comprar un artículo de estos o cualquiera de ellos metiéndose ese código mío de descuento os harán un descuento pequeño o lo que sea que bueno os vendrá bien también a la hora de comprar así que si os podéis beneficiar también de ese descuento mío pues está bien que lo sepáis vale entonces bueno vamos a ir a la moto como os digo metemos os enseño cómo se hace el rico de montar que ya no tiene ganas súper sencillo y luego vamos a la cartera vamos a probarlo en cartera para que veáis que realmente es una gozada o sea es muy fiable 100% no se despega luego con la funda que viene podemos llevar el móvil y puede llover puede hacer lo que sea que el móvil no se va a mojar es totalmente táctil es una maravilla en serio por eso he querido que me lo mandaran porque ya sabéis que cuando mandan artículos que creo que no merecen la pena pues no lo hacemos un vídeo chicos cosas así pero cuando es un artículo que lo puedo utilizar que veo que es realmente funciona me gusta hacer una review y enseñaros los productos y que nada espero que os guste vamos para dentro vamos a la moto y lo vemos venga bueno amigos pues nada acabamos de llegar aquí a la ría de orio ya sabéis donde desemboca aquí en el mar entre estas dos uniones tenemos esta maravilla chicos ya sabéis que aquí sólo grabar normalmente muchos vídeos que me gusta mucho porque bueno ya sabéis que tranquilo y puedo grabar perfectamente ahí está entrando un barco ya veis y nada os voy a enseñar este artículo como os he dicho al principio del vídeo venimos de la marca de sap en bear no lo se debe tener bien pero bueno ahí tenéis la marca chicos y nada es la segunda vez que vamos a poner un artículo de estos en nuestra moto la vez anterior os enseñé este en la bmw r 1950 los que me seguís en el canal desde ya hace tiempo o desde el principio sabéis que al principio me regalaron este que va a ser el mismo modelo pero ya veis la diferencia este este que tengo aquí va agarrado con un soporte digamos con un brazo digamos giratorio y este digamos que es fijo vale el sistema va a ser el mismo pero bueno como os digo va a ser como va a ser diferente os voy a enseñar os dejaré por aquí el enlace del vídeo que pusimos a la r 1950 con este producto también os dejaré por aquí arriba para que veáis el vídeo si queréis lo que no lo habéis visto pues os puede interesar y yo lo estoy utilizando aquí en mi macbook xr 5 vale y la verdad que funciona perfectamente ya sabéis el sencillo de meter se mete aquí el móvil la pantalla es la carcasa está de plástico es totalmente de plástico es totalmente táctil con los guantes o con la mano perfectamente se puede dirigir y lo bueno de llevar esto aquí pues que si llueve el móvil no se moja vale y va perfectamente de cualquier problema y en el funcionamiento ya veis que es pegarlo y ya está esto puede parecer que se va a despegar me os digo yo que esto está probado en mi r 1950 no quiero decir la velocidad pero fuerte muy fuerte y ya os digo yo que ni se mueve esto ni se mueve vale y para pegar pega muy bien el imán ya veis el sistema va a ser el mismo bien aquí en esta cajita pues como podéis observar tiene una funda muy detallada una funda muy elegante aquí bueno ya sabéis que no va a venir el manual de disoluciones y todo este rollo lo vamos a saltar aquí nos viene otra funda si vais a coger este artículo debéis de poner en la página o dejar el link de la marca de ellos ya sabéis como os he dicho tanto de la marca de ellos que tiene más artículos de deportes y de muchas cosas de estas para bicicletas y para motos y va a muchas cosas los dejaré en la página de ellos y los también voy a dejar el enlace de este producto pues si lo queréis comprar tanto este producto como este que llevo ya de antes vale os dejaré los dos pues si se interesa comprarlo o echar un vistacito y bueno pues depende el móvil que lleváis depende el móvil que utilicéis os vais a necesitar más o menos pues poner en la página pues el móvil que tengáis de tamaño porque suele haber fundas más grandes más pequeñas durante esta va bien para aquí pero este es de 5.5 creo que es o algo así este móvil bueno si tenéis un smartphone más grande o un ipod lo que queráis hay fundas más grandes de estas deberéis de os lo pedirá para el móvil que tengáis y nada vamos a vamos a colocar el sistema esto es ya os digo es muy fácil de poner este es el brazo que trae mirar es decir que yo he metido aquí una llave de allen que esta llave no la trae hubiese estado bien que hubiese metido una llave de allen para poder manejar el producto este o sea esos tornillos pero bueno he de deciros que no viene por lo menos en el mío no venía esta llave bueno cualquiera de vosotros podéis tener creo que esto es un allen de 3 ahora no veo bien sin gafas pero creo que es un allen de 3 y para poder aflojar esos tornillos pues deberéis para que luego podéis articular bien el sistema y luego pongáis a vuestra oposición deseada tanto uno como otro vale podéis aflojar y así luego cuando vayáis en la moto en la moto o en la bicicleta esto se puede poner donde queráis vale pues lo podéis poner y luego ya lo atáis y aquí también son los tres iguales vale aquí también luego para atornillarlo tenemos el mismo sistema con la misma llave de allen atornillamos los dos tornillos y lo instalamos ahora ya veremos si lo instalamos aquí lo podemos poner como os digo en el manillar en este caso en el medio no porque aquí tenemos este soporte en una muestra moto sí que podéis ponerlo aquí en el medio o en un lateral aquí viene una goma dentro también para adaptar para que quede mejor agarrado o bien a lo mejor yo en esta la pongo aquí en el medio ya veré tengo que ver ya veré dónde lo ponemos y luego por el sistema y luego digo una vez que lo tenemos nada despegarlo y queda perfectamente y queda súper bien todo es bueno para que sepáis que por lo menos en el mío no venía y me imagino que si compras vuestros tampoco vendrá la llavecita pero bueno cualquiera tiene una llave de alende 3 pero bueno sí que hubiese estado bien que hubiese metido una llavecita en el producto que tampoco bueno tampoco creo que cueste mucho y bueno pues bueno al final también es un detalle que tengas tu herramienta para poder mover ese artículo entonces bueno pues tengo que decir las cosas buenas y las cosas malas no es que sea una cosa mala pero bueno es decir que pues también este producto con su llavecita iría más completo también tengo que recalcarlo vale aunque la marca nos haya dado este producto para que lo analicemos y lo probemos pues también tengo que decir las verdades vale el producto tiene muy buena calidad se ve que tiene una calidad muy buena muy buena la verdad al tacto y todo y a la vista está muy muy bien acabado y nada lo vamos a instalar y a mejor vamos una vuelta para probarlo a qué tal va pero bueno luego os digo pues puede valer para vuestra monta en bike o vuestra moto lo que queráis tanto uno como otro yo digo este pues bueno al final sí es más práctico porque se monta enseguida os dejaré el vídeo para que lo veáis para así no tener que explicar a través de los pasos pero ya veis que esto va para agarrar alguna goma por aquí y se puede enganchar enseguida este es mucho más rápido de poner la verdad que sí el sistema no es el mismo de quitar y poner se engancha aquí se quita y se pone que es el mismo pero este pues a lo mejor no sé pues queréis llevarlo a una zona más elevada o lo que sea o no tenéis el soporte este aquí para como tengo yo para ponerlo pues es otra alternativa que ha sacado para este modelo o sea en este modelo ha sacado también pues este sistema de brazo que bueno me parece interesante así que nada vamos a ver donde lo colocamos y vamos viendo bueno chicos mirar ahí está el barco ese el otro día también cuando estuve por aquí os hice un vídeo que salía uno y está haciendo una limpieza y veis ahí con la grúa esa está cogiendo pues está limpiando el fondo marino vale porque esto es una entrada y una salida para los barcos allí tenemos el puerto de orio puerto pequeñito y bueno pues los barcos salen evidentemente y van entrando y pues claro las corrientes las mareas con el tiempo con los meses van metiendo pues mucha piedra mucho todo y al final pues el fondo se va subiendo va subiendo y si un barco va entrando o saliendo pueden callar entonces estos barcos se dedican a ya veis con esa grúa que iba ahí está haciendo la limpieza está metiendo la escaladora de ajo está cogiendo pues cosas piedras y de todo lo que haya por ahí o algún conceso de arena lo que sea y tendrá una sonda o lo que sea y van viendo los fondos y van limpiando veis ahora está subiendo otra vez la grúa tiki 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 con una pala como digo y veis ahí como coge ahora con esa pala y lo echa ahí un contenedor dentro toda la porquería que hay abajo para que así tenga una seguridad los barcos que entran y salen vale barcos de recreo etcétera vale quería puntualizar esto pues nada lo vamos a poner aquí para hacer la prueba y aquí vienen dos gomas chicos no vienen dos gomas una más gorda y otra más fina veis esto tiene un tamaño más fino y un tamaño más gordo si veis la diferencia en el grosor y yo he hecho la prueba ahora he puesto la fina aquí en este soporte que pusimos aquí y se me queda flojo lo atornillado pasa que nos quería poner para no meternos aquí el tostón y se me queda flojo esto ya veis en dos subs luego atornillado con dos tornillos y tenemos que adaptarlo aquí vale tenemos que adaptarlo aquí y al apretar se me mueve porque hemos puesto la goma fina entonces en mi caso en este caso debería poner esta goma que es más gorda nos vienen dos vale entonces pondremos la goma gorda aquí pondremos estas dos medialunas aquí una con la otra atornillada lo atornillaré yo ahora y vamos a adelantar el vídeo para no que no se alargue el vídeo como siempre y atornillaremos aquí y ahora ya queda más sujeto vale pero bueno y en este caso yo como os digo lo voy a poner aquí pero lo podéis poner en el sitio que queráis como os he dicho como os he dicho antes vale si os apetece ponerlo aquí en el manillar viene preparado cualquier punto que tengáis bien aquí o aquí abajo vale vuestra moto vuestra bici monta monta más veis cualquier punto que tengáis ponéis primero la goma para que agarre bien para que no tenga movimiento y ya está yo lo voy a poner aquí así que esperarme un momento nada está ahí y lo vamos viendo bueno pues nada mirar ya estoy abocando aquí más o menos lo centraba aquí y como digo con la llavecita le he puesto la goma gorda porque lo que os digo en mi caso me hacía falta poner la goma gorda vais apretando eso lo dejáis flojo para que luego ya lo apretaréis vais dejando flojo para que podéis ir apretando a pocos vale no hay que apretar mucho de un lado porque si no se puede se puede romper vamos dándole unas vueltas pues no sé una vuelta a todos a cada lado poquito a poco vale vamos apretando una vuelta vuelta y media vuelta vuelta más o menos hasta que veáis que ya va quedando agarrado en este caso ya está bien sujeto ha quedado perfecto falta apretarlo más y bueno lo he dejado centrado ya veis en la barra más o menos vale y ahora pues bueno una que tengáis más o menos viendo la posición que queréis ya veis si subí se baja yo en mi caso lo voy a dejar más o menos por ahí y vamos a apretar aquí el de aquí abajo ya veis que es súper sencillo ya veis que esto no tiene nada vale esto lo podéis hacer vosotros mismos sin ningún problema no os faltaría a ningún a ningún taller a que os pongan esto vamos entiendo que entiendo que sí que no os haga falta porque ya veis que son tres tornillos no tiene gran historia vale y este bueno pues lo que os digo este es el que sube y baja que luego ya lo apretaré ahora ya luego también lo podemos girar vale lo podemos ya veis es giratorio se puede poner de la manera que queráis lo queréis poner más bajito a ver ahí no está para ir el cuadro y va a quedar mal evidentemente pero bueno cada uno que ponga lo ponga como quiera si lo compráis pero bueno ya veis que lo podéis subir lo podéis bajar lo podéis girar podéis hacer viduerillas por eso me gustó porque cuando me enseñaron el artículo este me resultó interesante porque este ya lo digo este bueno este queda muy bien yo lo utilizo mucho y os lo digo verdad pero no es abatible como este entonces bueno como lo ofrecieron dice va venga volvamos a probarlo y la verdad que la verdad que me ha gustado me ha gustado entonces bueno pues nada luego ahora haremos una prueba aquí para que lo veáis en cartera ya veis lo que queremos aquí y aquí tendríamos nuestro móvil ahora meteremos el móvil dentro y ya veis que nos queda totalmente la pantalla liberada o sea no nos molesta para nada lo podemos girar lo podemos llevar en vertical si queremos si fuera el caso o lo podemos poner también en horizontal como es giratorio también este también se gira el otro antiguo se gira desde aquí la bolita se puede girar pero este también ya veis con la mano agarráis el mismo soporte y lo giráis vertical horizontal y bueno yo más o menos pues lo llevaría lo llevaría por ahí un poquito más o menos lo llevaría centrado entonces bueno pues más o menos como ya ahí iría bien pues lo voy a atornillar ahí lo voy a apretar con la llave de allen que os he dicho así que nada lo apretamos aquí un poquito así no tendremos ningún movimiento ahí ya quedaría bien preto y bueno la llave de allen pues yo la voy a guardar aquí en su fundita que nos viene lo contigo nos viene esta fundita muy elegante la verdad que las dos veces que nos han regalado su artículo venía muy bien tallado o podéis utilizar esto también para meter otra cosa yo aquí también con el otro que tenía de éste guarda las baterías de la gopro y bueno la verdad que está muy bien la bolsita tiene mucha calidad pero yo en mi caso voy a meter aquí la llavecita por si te necesitaría movernos o lo que sea y esta es la otra goma también que me sobra yo os he dicho que vienen dos medidas también la vamos a meter aquí y si algún día tenemos que mover el soporte por lo que sea pues bueno como lo llevo en la maleta de atrás la sacamos así va perfectamente guardado y el móvil nada lo que os he dicho ya es una funda totalmente impermeable vale o sea cualquier climatología os digo verdad va a vuestro móvil perfectamente cubierto vale no tenéis ningún problema en mi caso pues nada metemos aquí el móvil es súper sencillo abrimos esta ranura de aquí vale y lo cerramos por aquí así para que quede bien cerrado tiqui 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 y aquí tenemos nuestro móvil metido ya lo contigo lo podríamos llevar en vertical o lo podríamos llevar en el horizontal esto ya a gusto de consumidor vale entonces pues nada vamos a hacer una prueba para que veáis cómo queda y cómo es totalmente táctil y lo contigo es muy práctico ya os dije en aquella ocasión también que esta funda la podéis utilizar también luego si queréis podéis ir guaseando perfectamente por lo que os digo o sea es totalmente táctil es como si lleváis una funda normal y corriente vale que hay gente que pues es antifundas y demás y bueno pues también lo contigo si vais en la moto y no os apetece sacarla porque vais a hacer un regalo que sea la podéis llevar aquí perfectamente y podéis ir hablando perfectamente guaseando que los dedos son táctiles e incluso para la playa muchas veces lo he dicho vais a la playa por ejemplo aquí en nuestra zona que tenemos muchas playas vas a la playa y no quieres que tu que tu teléfono que estás ahí viendo lo que sea que tu teléfono le entra arena lo que sea pues también hasta para la playa ya os digo yo lo utilizo en la playa os lo digo verdad estás en la playa lo pones en la arena popopo ahí y la funda se mancha de arena pero no entra por ningún lado arena vale aquí hay que tener cuidado podría entrar algo que ya me entendéis mirad el arco iris no sé si la gopro lo va a coger nos ha salido un arco iris precioso que hacía muchísimo tiempo que no veía de vez en cuando me desvío del vídeo ya me voy desviando del vídeo para contar las cosas pero es que está precioso el arco iris ahí ya os digo se ve ahora perfectamente los colores que bonito me imagino que la compra no lo va a coger pero está así el arco iris ahora mismo luego ya en casa cuando edite el vídeo veré si se ve pero yo lo veo perfectamente desde aquí así que nada vamos a dar una vuelta encender el móvil y luego os digo gracias a la marca por procedernos proceder sus productos que nos proveemos y demás y bueno pues nada vamos a hacer aquí una prueba como os digo para que veáis como como va como sujeta y queda perfectamente así que espera un momento guardo esto y continuamos bueno chicos pues nada ya está puesto ahí lo tenéis ahora que queda muy bien queda muy estéticamente me gusta queda queda bonito el otro sí que el otro antiguo quedaba un poquito más bajito y la verdad que este queda me gusta más porque ya os digo no puedo centrar más el otro me quedaba más bajito aunque le puede subir un poquito más pero este ya veis que queda queda genial se queda genial ya veis que es totalmente táctil o sea podemos abrir la imagen cerrarla ya veis podemos salir de la pantalla estamos ahora con el guante con el guante pilla perfectamente y vamos con el guante de la moto pues si queremos con la mano ya veis con la mano incluso más rápido evidentemente con la mano ya veis que va perfectamente o sea es totalmente táctil ya veis que se opera perfectamente ya veis el mapa súper bien te reconoce enseguida vale así que nada en este caso vamos con la vamos con el guante de la moto nos interesa que sea táctil también al guante de la moto ya veis que sí vale así que arrancamos la montana para que veáis cómo va pero bueno ya veis va perfectamente vale sin ningún problema el móvil ya os digo yo que le puedes hacer perrerías a la moto ya veis vamos con maletas vamos con todo por hacer perrerías y el soporte va increíble ni se va a mover mirar el barco grande qué pasote ahí lo que os he dicho cómo va recogiendo vista porquería todo el fondo arena piedras hay todo lo que llevará lo que os he dicho llevará alguna sonda va viendo el fondo marino y si ven que hay mucha mucha altura abajo en el fondo por seguridad para los barcos de recreo para que no encallen abajo para que no rompan el barco por abajo van haciendo pues una limpieza porque aquí mucha corriente vale así que nada está bien esa labor que hagan ese trabajo paso los barcos también pagan su amarre y todo y no tengan problemas pues nada ya veis aquí chicos cómo va esto el soporte la verdad que va genial ya veis haciendo haciéndole perrerías a la moto mirar que de perrerías lo hacemos y no se mueve nada no vibra nada va perfecto va perfecto aquí un poquito de piedras nada genial genial va genial bueno 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 como va la montana chicos como va la montana joder y vamos con maletas de ya veis va perfectamente el soporte chicos se ve súper bien la imagen no tenemos ningún problema así que nada yo os lo recomiendo si queréis lo digo dejaré el artículo ahí en él debajo de siempre la descripción del vídeo dejaré el enlace de su página para que veáis tanto el producto anterior que se he dicho proteger el vídeo por aquí os dejaré el enlace también de compra de este soporte con el brazo ya veis cómo se instala se instala muy rápido y os dejaré también en la página de ellos por si queréis ver lo que os he dicho pues su su página vale porque ven todo tipo de artículos yo digo de soportes y accesorios para deporte y riñoneras para correr en fin cositas vale así que nada gracias a la marca insisto otra vez por confiar en nosotros en nuestro canal y ofrecernos nuestros productos me gusta enseñaros cosas que entiendo que son interesantes y de calidad y bueno pues en este caso este artículo me parece interesante y de calidad y muy práctico de instalar y sobre todo lo que he dicho quitamos y ponemos ya veis con un imán y os aseguro que esto queda pega tenga súper bien no tengáis miedo que se vaya a caer porque lo tengo yo probado en mi r1950 gs y ya os digo que le he dado candela y ni se mueve ya veis que lo quitamos un momento pues tenemos que hacer un recao y lo ponemos no tenemos nuestra chaqueta no podemos girar en vertical veis podemos llevarlo en vertical lo podemos poner en horizontal como quedamos y queda genial no tenemos que andar ahí pues con soportes más raros bueno es interesante la verdad que es muy muy práctico y si andáis en monta y también si tenéis si andas en bicicleta pues también que sepáis que para vosotros monta y os va a valer para andar en bici y en montaña está toda esta prueba de bomba chicos ahora digo yo que podéis hacer lo que queráis con él que no vais a perder el móvil eso os lo aseguro yo lo tengo más que probado y el móvil no se escapa de aquí chicos os lo aseguro ya veis ahora vamos a dar aquí un poquito de tierra en baches mira aquí baches y nada está perfecto y se mueve perfecto es un sistema muy fiable os aseguro chicos muy muy fiable os lo recomiendo 100% así que nada terminamos aquí el vídeo y nada una chucha más para moto estamos encantados que nos manden cositas que las probemos y bueno el único hándicap por deciros algo que la única pega por poner una pega que no espera es que no trae la llave de allen pero bueno cualquiera de vosotros seguramente que tenga una llave de allen o un amigo y a la llave de allen ya sería perfecto el producto así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y un abrazo para todos chicos hasta el siguiente vídeo chao chao adiós adiós